La Cámara de Diputados no aprobará una reforma a la ley para prevenir la trata de personas. El recinto de San Lázaro aseguró que esta reforma podría dejar en libertad a presuntos delincuentes que ya se encuentran bajo proceso. Por su parte, el Senado de la República aseguró que no hay condiciones para aprobar esta modificación. De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones tienen un plazo de 45 días para emitir un dictamen a partir de la recepción formal del asunto, por lo que en caso de no dictaminarse antes del 20 de enero del 2017, la reforma será desechada. Para El Punto Crítico, Anacar en Galicia.